Música Mamita loca, mamita lenta Les quedo muy delicada, te voy a hablar Mamita loca, tú sabes, mamita lenta Te voy a hablar Voy a llamar al suelo, les veo Esta noche tú y yo, haciendo el amor Más trágica reacción Ella tiene un intenso flow Ella tiene un grimo pesado Venga mamá, vamos a bailar Estoy yo bailando, tú y yo usando Hasta que caigas tú, hasta que caigas tú Estoy yo bailando, tú y yo usando Hasta que caigas tú, hasta que caigas tú Mamita loca, mamita lenta Les quedo muy delicada, te voy a hablar Mamita loca, tú sabes, mamita lenta Cada vez que caigas tú, hasta que caigas tú Tú y yo bailando, tú y yo usando Hasta que caigas tú, hasta que caigas tú, hasta que caigas tú Gracias por ver el video.